Donde que se ha tratado de que todo se llevara bien, pero que hubo con la cuestión del ataque ese claramente, aunque había mujeres y niños, pero claramente había personas que fueron los que agitaron para hacer esa carrera, unas 500 personas. Y esas personas que hicieron eso, cayeron en la trampa. Porque lo que se decidió fue posiblemente la elección de una senadora más republicana, que la elección es mañana, Cindy Hyde, en Mississippi. Esto yo creo que es importante que veamos el contexto. Se da dos días antes de la elección. Hoy está, esta noche, el presidente va a estar en dos lugares diferentes en Mississippi, en Tupelo y el otro no sé cuál es. Se acuerda en Tupelo, porque Tupelo es donde nació Elvis Presley. Y hace dos semanas, mira cómo es la política y la campaña política, el presidente le concedió a Elvis, que no sé cuántos años lleva muerto, la medalla de la libertad, parte de la campaña política para reclamar a Mississippi dentro del republicanismo. ¿Missisipio ahora mismo es republicano o es demócrata? ¿Cómo está Mississippi? Ahora mismo es republicano. El candidato en contra de la señora Sandy Hyde fue secretario de Agricultura con la administración de Obama y tuvo que renunciar por ciertas cosas. Se quedó un hombre completamente limpio, por lo menos la imagen que proyectó la prensa de él, pero el problema es que no obtuvieron, la señora Hyde no obtuvo los votos suficientes y tuvieron que ir a esta segunda ronda. La señora Hyde no obtuvo los votos suficientes porque hubo otro candidato republicano que se llevó el 17% de los votos. Así que se espera que la señora Hyde si recobra todos los votos salga, pero el presidente no está corriendo ningún riesgo, no se está arriesgando. La campaña de esta noche en Mississippi es la inmigración. ¿Esta caravana está favoreciendo a la candidata republicana o no? ¿La postura de Donald Trump, los gases lacrimógenos, cómo lo está haciendo ver? Todo eso favorece que lo que se llama las personas que sienten el agravio, que es lo que ahora le ha dado la prensa por llamar nacionalistas americanos, que es lo que han perdido su trabajo, la zona rural, que son eminentes conservadores. Ese es el grupo el cual el presidente necesita sacar a que salgan a votar porque van a votar a favor de las señoras Hyde. Bueno, podríamos entonces decir que se puede que se puede repetir aquí la historia de Florida, donde en un momento donde se esperaba una ola azul, se dio, no se dio la ola azul, como tampoco se dio la ola azul en el estado de Georgia. Correcto. Aquí otra vez por la cuestión de migración, sin querer, vamos a llamarlo así, sin querer, pues están apoyando entonces a quienes ellos creen que es el enemigo mayor que tiene, que es Trump, y a los republicanos. ¿Por qué? Porque han caído presas de otros intereses internos, definitivamente. La persona que yo te digo ahorita que dio las declaraciones, creo que es el señor Porzo, que ahora mismo no me acuerdo el puesto que tiene, pero tiene que ver con seguridad en México. Pero mira, lo importante de esto es el contexto. El contexto no lo dicta la caravana, lo dictan las condiciones de Estados Unidos. Y el resultado es que una cosa que pudo haberle ganado simpatizantes, estas personas utilizaron a la gente, incluyendo a mujeres y a niños, que se tiraron para cruzar la frontera. Eso es trágico. Bueno, al final se han tenido que desconectar de la caravana porque nadie quiere tener la culpa de la caravana. Bueno, lo que está pasando y ya se está viendo. Se estima que por lo menos mil personas han decidido quedarse en México. Hay otros tantos que quieren volver a sus países porque ya se dan cuenta de que no van a poder entrar. Eso es totalmente independiente de lo que le dice la ley de refugiados en Estados Unidos, en el cual hemos entrado aquí en este punto. Bueno, simplemente no pisa el suelo americano. Y mientras estamos viviendo eso, también se está dando una lucha en la Cámara que tiene que ver un poco con esto. O sea, en la Cámara Baja se está hablando de una lucha y es que allí los demócratas, ya se están viendo dos bandos, los demócratas socialistas y los demócratas de centro. Nancy Pelosi está tratando de acomodar el partido más hacia el centro y distanciarse un poco de la izquierda. Eso, ¿cómo perjudica el tema de inmigración dentro del partido demócrata? Bueno, lo que se asegura es que no se haga nada. ¿Que no se va a mover nada? No se va a mover nada. Y por cierto, hoy perdió la candidata que estaba de Utah, republicana, a representante, la señora Love, que los padres son haitianos. La señora Love, republicana, conservadora, perdió el escaño y lo ganó un demócrata. Así que un voto más demócrata para allá, el que lo ganó dijo que iba a votar en contra de la señora Pelosi. Así que va a haber una lucha y la señora Pelosi, al paso que va, al paso que va, yo creo que va a conseguir los votos. Pero va a ser bastante cuesta arriba. ¿Qué significaría que la señora Pelosi ganara o qué significaría que la señora Pelosi perdiera? ¿Cuál podría ser el significado en ambos casos? La señora Pelosi tiene un sentido muy claro de lo que se puede hacer. Lleva muchísimos años en posiciones de liderazgo. Los otros, pues, no llevan tantos años en posiciones de responsabilidad. Por consiguiente, pudieran extralimitarse. Una de las críticas, por ejemplo, que se le ha hecho a la puertorriqueña, a Alexandria Ocasio, es que una de las críticas que ya comenzó a surgir dentro del Partido Democrata, por parte de los de centro del Partido Democrata, que dicen, ojalá trabajara más y hablara menos. Pero, pero, ¿Alexandre Ocasio aspira a ese puesto? No. No aspira a ese puesto, bajo ninguna circunstancia. Pero no va a votar por la señora Pelosi. Bueno, yo creo que eventualmente no tendrá más remedio. Pero es una de dos personas que claramente van a llamar la atención. Ella y la señora de Michigan, no, es la tres personas. La otra es la señora de Boston, que ganó el cualquiera de Alexandria, en contra de una persona que llevaba allí años y años y años, republicano. Y la tercera mujer, que también va a estar llamando la atención, es la representante de origen musulmán de Michigan. Todas las tres vienen a ser de la izquierda del Partido Democrata. De izquierda completo. Bueno, ¿está el Partido Democrata zafándose de la izquierda? O sea, ¿están alejándose de ese punto? ¿Sabes lo que pasa? Que los candidatos más atractivos son los de la izquierda. ¿Por qué? Porque son candidatos que han surgido desde abajo. No son parte de la maquinaria del Partido Democrata. Y en el Partido Democrata ahora mismo hay una reacción como resultado de la victoria del presidente Trump de las elecciones. Hay una reacción en el Partido Democrata en contra del liderazgo tradicional. Por eso es el challenge que le está haciendo a la señora Pelosi. Aquí creen algunos de ellos de que el seguir más o menos el camino que ha tenido el señor Sanders, Bernie Sanders, es la contestación. Yo no sé si esa es la contestación o no, pero yo creo que en las elecciones la tendencia hacia el centro en Estados Unidos se nota mucho más. En las primarias las tendencias son a la izquierda y a la derecha. En las elecciones generales entonces son hacia el centro. Carlos, en otras noticias, alguien que pensábamos que estaba de luna de miel con su pueblo, Manuel Macron, aparentemente no le ha ido muy bien estos días. Ha tenido protestas en Francia y es por el alto precio de la gasolina, entre otras cosas. ¿Qué está pasando en Francia? Mira cuando tú entras a controlar el precio de la gasolina. Que tienen que importarse, ¿eh? Pues entonces tú caes en estas cosas. En Francia se controla el precio de la gasolina. Cuando de repente entonces el gobierno ya no puede seguir subsidiando para que el precio se mantenga bajo, pues no tiene más remedio que cubrir. Y eso es lo que ha pasado en Argentina. No, el gobierno ya no tiene el dinero para subsidiarlo. Así que no tiene más remedio que subirlo. Y lo subió, pero el problema que tiene es que ya él había tenido otro encontronazo que no se reflejó como este. ¿Qué es que le bajó los impuestos a las corporaciones? ¿Por qué? Excepto de la baja de los impuestos de las corporaciones en Estados Unidos. Para ponerse en competencia. Oye, no es para poder competir. Para poder competir. Esa es la verdad. Y ese es un golpe de Trump. Que por cierto, Puerto Rico le ha hecho un daño horroroso. Las corporaciones aquí pagan 35% mientras que en Estados Unidos pagan 21%. Sí, entonces, ¿todo el mundo le sale más conveniente mudar su compañía? No, pero a menos que vengan con dinero de fuera que caiga, entonces va a una de esas leyes especiales que se crearon bajo la administración de Portugio. Ok. Bueno, y mientras tanto, otra noticia que no es muy agradable para el gobierno de Estados Unidos es que General Motors planea cerrar plantas y cortar miles de trabajos porque las ventas han bajado. Dice que la noticia que ha salido hace una hora, y la estoy leyendo del New York Times, habla de que luego de la baja en venta de autos de General Motors, se verán obligados a cerrar compañías o a cerrar plantas y también cortar miles de empleos. Es lo que lo que anuncia también el CBS News lo comenta. Y estoy aquí abriendo la noticia de CBS News. Sí, efectivamente, General Motors planea cerrar plantas y cortar miles de empleos. ¿Qué te parece? Mira. ¿Cuál fue el resultado del anuncio? Las acciones de General Motors subieron. ¿Y por qué se da eso? Porque no va a perder dinero. Así de fácil. ¿Cómo que no va a perder dinero? No lo entiendo. Oye, si tú tienes una plantilla y estás produciendo automóviles que no se venden. Sí. Pues pierdes dinero. Claro, entonces, cuando ellos dicen que van a cerrar plantas, quiere decir que van a poner la compañía más efectiva, más costo efectiva, a ganar dinero. Correcto. Y subieron las acciones. Ahora, vamos a ver cuál es el procedimiento, porque yo creo que este es bien importante. Ajá. Las plantas que se cierran son de las plantas más viejas. Las plantas que están produciendo modelos. Un viewer que lleva 15 años produciéndose, que ya la gente no compra. El impala que se produjo. Oye, yo tenía un impala hace 25 años. Una serie de modelos de la Cadillac, que no se están vendiendo, porque han salido modelos muchísimo mejores. Y todos los automóviles nuevos están haciéndose, ¿dónde? En otras de las fábricas. Este cierre es un cierre claramente programado y pensado. Tú cierras las fábricas más viejas, tú cierras las fábricas que producen artículos que no se venden. Ahora, ¿qué es lo que le hace a Trump esto? Trump hace dos años, le dijo a la gente de Ohio. No se vayan de Ohio, porque esto se va a arreglar. No tienen que irse. Una de las fábricas están en Ohio. ¿Y cuál es la importancia de Ohio? Ohio es uno de los estados que le dio el triunfo al presidente Trump. Definitivamente, claro. O sea, el Make America Great Again se podría ver afectado si cierran la planta de Ohio. Pero como tú dices, mira, está... Ohio, pero también la de Michigan. Sí, porque están en lugares que son republicanos. Y ganó Trump. Uy, qué fuerte. Y puede que los pierda. Esta es la clave. Claro, porque entonces ahí habría una promesa de no me cumplió. ¿De qué estábamos hablando cuando estábamos hablando de la señora Hayden? La elección de ella y un voto para el Senado. ¿Por qué te mencioné a la señora Love de Utah? ¿Por qué ese voto republicano se perdió? Básicamente porque Trump no la quiso apoyar. Porque ella no le hizo plenestía a Trump, aunque era republicana. Y ahora tienen otra vez, ¿de qué estamos hablando? De las elecciones del año 2020. Oye, Ray, ninguna de estas cosas es posible. Claro, pero... El hombre está verdaderamente preocupado con esto. Pero una pregunta, Carlos. ¿Esto no es una estrategia de General Motors cuando hizo, como hizo en pasadas administraciones, de decir, no puedo operar, tengo que cerrar para que el gobierno venga y le ponga, le tire el salvavidas nuevamente y lo salve económicamente? No creo porque las acciones subieron. Porque mira que darle un golpe en los estados que Trump ganó, eso es declararle la guerra, creo. No, 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 no. Declararle la guerra es decirle, oye, estoy aquí, te olvidaste de mí. Eso es lo que la señora Barra, que es la presidenta, Mary Barra, le está diciendo al presidente, oye, estamos aquí y lo que todavía no ha surgido porque no ha habido tiempo de hacer los análisis es cuántos de estas fábricas pudieran mantenerse si el presidente no le hubiera puesto impuestos adicionales a las piezas que se traen del exterior para hacer automóvil. O la importación de acero. ¿Ves lo que te digo? Vamos a ver qué va a salir en los próximos días. Sí, sí, bueno. Y esa es la manera de la señora Barra decirle, hey, aquí estoy. Aquí estoy. Mira lo que tú has hecho. Dicen que esto que le está ocurriendo a General Motor es es porque porque Canadá está ofreciéndole a varias compañías de autos que se acomoden allá y que esto es un regalito que el presidente de Canadá le está haciendo a Donald Trump. Un regalito, Carlos. Ese bueno, pues hace como Trump habló de Trudeau el ministro de Canadá se burló de él así que oye estos son ahora vamos a ver qué va a pasar en Argentina este viernes. ¿Qué tú crees que va a pasar? Este viernes se reúnen los 20 países más importantes del mundo. Va a estar Trump va a estar Putin donde yo esté se espera de que hable sobre lo que está pasando en Ucrania y hay mucha gente que está rogándole a Trump por favor no amenace a Putin personalmente abiertamente si lo va a amenazar hazlo en privado hazlo calladamente hazlo en privado porque si lo hace en público el hombre se tranca porque le afecta a su posición en Rusia así que negocia lo que vayas a negociar con él calladamente pero ¿quién más va para allá? el príncipe el árabe el príncipe árabe va a estar allá que lleva ya una semana visitando todos los países árabes para entonces ir a representarlos solidariamente a la reunión de los 20 donde ellos no tienen derecho a estar el único tiene derecho a Arabia Saudita ¿ves? bueno así que ahí tienes vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí también pero ¿qué es lo que ha estado pasando en Argentina? ¿se acuerda que nosotros hablamos de dos bombas que hubo? sí una que le explotó a una muchacha que la había puesto y la otra bomba al frente de la casa del que estaba procesando a la señora Kirchner el juez que estaba procesándola ¿qué pasó antes de ayer? en el juego que se iba a llevar a cabo entre los dos equipos principales de Argentina el del Boca el Boca y el River Junior cuando llegaron los del Boca al estadio le cayeron a pedradas hirieron a varios de los de los jugadores se suspendió y mañana en Paraguay se decide si se va a llevar a cabo el juego o si se hace como se hizo hace seis años que pasó lo mismo pero fueron los los del Boca los del Boca los que apedrearon a los de River y tú sabes lo que le hizo la Federación Sudamericana de Béisbol de Fútbol se lo confiscaron le le confiscaron el juego y ganó entonces River eso posiblemente venga mañana y si viene oye eso es mañana cuando es la reunión de los presidentes uy ahí se va a formar la grande por eso es bueno tan grande es que hasta renunció el jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires ahí se puede formar la grande oye no está corriendo ni tan siquiera el metro ni los autobuses se permite que entre a ciertos lugares la ciudad se va a quedar para entrada durante el fin de semana o sea que no es seguro no es seguro estar allí en este momento por lo menos no no está un poco peligroso para los presidentes que van a estar allá no para ellos no porque oye aquello va a estar acordonado sabe Dios si hasta sacan tanques pero la parte donde ellos van a estar va a estar totalmente aisladas ahora si hay algún algún compatriota nuestro que su tanque es muy bien averiguado verdad exacto que quiere tirarse para allá nuestra recomendación porque no lo ve por televisión mírelo por televisión exacto exacto bueno caliente eso Carlos en otras noticias también que tenemos vamos a darle una una ojeada a lo que está ocurriendo dice que en California ya los fuegos o por lo menos parte de ellos se han controlado por lluvia que cayó en estos días es una de las noticias que aparece se sigue hablando del cambio climático y dice Trump yo no creo en eso no cree en el cambio climático bueno él fue un poquito más limitado esta vez un poquitito más prudente un poquitito el informe viene firmado por los principales científicos de Estados Unidos y del mundo por consiguiente él no puede decir que esa gente no sabe de lo que está hablando él lo que dice es que los efectos que dicen los economistas que va a tener el cambio climático es exagerado en eso es lo que él no cree y al mismo tiempo hizo el comentario pero ven acá y porque nosotros vamos a tener que llevar con la carga esta completa si hay otros países que están destruyendo el ambiente del mundo mucho más que nosotros y por supuesto no lo dijo pero se está refiriendo a la China donde la situación allá bueno Pekín no se puede caminar por allí y no pasa nada ellos no le hacen nada y eso es lo que él dice ¿por qué a mí y no por qué? ah porque se había firmado un protocolo anterior el cual le permitía a los países en desarrollo y China lo definieron como país en desarrollo que podían tirar al ambiente todo lo que le diera la gana por eso es que este presidente entonces tú lo escuchas y dice y desdice de los presidentes anteriores estos son los problemas que hay ¿ves? él no él dice yo no alguien le preguntó en una conferencia de prensa y dijo ¿por qué preguntas eso? yo no creo yo no creo en eso así así le dijo su frase su frase exactamente yo no creo en eso dice el presidente Donald Trump cuando le preguntaron sobre esto déjame ver buscando la cita el efecto económico que dice que se va a reducir la actividad económica mundial por 10% el diseño no creo en eso I don't believe it así dijo o sea que sobre sobre algunos de los reportes está o sea que no hay oportunidad de que Trump trabaje con el cambio climático o que Estados Unidos trabaje con el cambio climático mientras Trump esté en el poder yo no lo veo ¿por qué? porque y el argumento que él dice bueno y nosotros esto es un tema que puede hacer perder este es un tema que puede hacer perder elecciones o no no en este momento no el problema no 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 si él no le da el tío de que las restricciones que se le han puesto a las corporaciones americanas ahora mismo como resultado de los acuerdos que se hicieron hace años hacen que perdamos empleos eso le favorecería a él porque todo lo que tiene que decir primero tú perdiste tu trabajo por esto pero mira en este otro país como están votando a humo y carbón y a biófilo y carbono al mundo y nadie hace nada así es y nadie hace nada bueno Carlos algo más que oye viste que Venezuela este es un tema que habíamos levantado hace cuatro cinco meses había una compañía canadiense que había demandado a Citgo la compañía venezolana de gasolina en Estados Unidos que le congelaran el dinero le pidieron ellos tú sabes que llegaron a un acuerdo Citgo llegó a un acuerdo Citgo le pagó mil doscientos millones de dólares a la compañía canadiense y aquí falle en cielo gloria uy son buenos y era que si no se los pagaba le iban a congelar las cuentas y era peor ¿no? no se le quedaban con la compañía si era mejor entonces era mejor entonces transar con Venezuela con la compañía de canadiense esto que parece un mal negocio resulta un buen negocio después de eso vendrán algunos a vendrán algunos a demandar a a Venezuela bueno Venezuela está ahora mismo tratando de recobrar hay un individuo apellido Andrade creo que es Andrade el que está ahí en hay en España y hay en Florida hay un individuo que lavó 48 mil millones de dólares casi nada de pagos de la compañía de venezolana de gas de petróleo y los redistribuyó internamente a varios de sus correos de la gente que le estaba dando pasando ese dinero y Venezuela está ahora tratando de recobrar ese dinero en España oye 48 mil millones de dólares o el propio el propio Venezuela está tratando de recogerle el dinero y ahora mismo en en Florida a otro individuo que lavó opusión también de lavar dinero le han confiscado toda su propiedad de cuadras de caballo también por el mismo problema del lavado del dinero de gente que venía de Venezuela estamos hablando de verdaderamente ha ido mucho menos 10 mil 12 mil millones de dólares pero recuerda que ya ha ayudado cabello que el vicepresidente de Venezuela le congredaron todo recuerda que la esposa del presidente y los sobrinos los sobrinos los sobrinos a la esposa están acusados de tráfico de droga y hablando de eso si tú buscas de dónde que viene los la caravana Honduras de Honduras dice desde Honduras por lo menos de allí salieron si buscas en esta última semana mientras estabas enfermo capturaron al hermano del presidente de Honduras tratando de entrar no sé cuántos kilos de cocaína el hermano del presidente imagínate y el presidente y el presidente ahora mismo está acusado ante el tribunal nacional de esencialmente con otro grupo de su ministro a veces robado 12 millones de dólares una tontería comparada con lo que se han robado de Venezuela pero de ahí fue que salió la caravana ahora tú entiendes lo que decía la gente la gente estaba prendida con el gobierno de Honduras decía que el gobierno de Honduras estaba robando todo te das cuenta entonces pero qué es lo que pasa no tiene más remedio que arreglar las cosas allí porque el presidente Trump ha dicho que no lo va a dejar entrar a menos y mírate la condición y yo creo que esto es importante porque la ley de Estados Unidos que se es el que la pone en vigor y la interpreta hasta que una corta y le diga que no la ley dice que una vez una persona entra a territorio americano y solicita asilo hay que dejarlo entrar y hay que darle el proceso de ley correcto pero qué es lo que pasa hay una sección de la ley que dice que si hay un tercer país que garantice de que a esa persona en lo que le procesan eso va a estar bien protegido pues entonces esa persona no tiene que entrar a Estados Unidos puede estar en ese tercer país y eso es lo que se está negociando ahora mismo con la con el presidente López Obrador con el nuevo hasta ahora la contestación ha sido no pero vamos a ver porque oye qué va a hacer López Obrador con las 8000 personas que hay ese es el número que dio la prensa hoy 8000 personas quiere decir que si López Obrador no los coge los tiene que coger Estados Unidos no porque ya a menos que haya alguien que pueda pisar territorio americano reclamarlo y el caso se lleve a corte pero si nadie pisa territorio americano no no hay caso ese es el entendimiento del presidente vamos a ver lo que dice el presidente porque quien va a ver eso es la corte de california federal que es quien de izquierda si esa la va a perder Trump bueno vamos a ver entonces Carlos gracias por el análisis regresamos mañana a la misma hora a seguir analizando estas y otras noticias así que que tenga buena noche como siempre un placer claro que si ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros suscríbete a nuestros canales en facebook noticias generación noticias charlón noticias miami noticias atlanta noticias orlando también suscríbete a mi canal en youtube de ray cruz santiago gracias a todos buenas noches gracias gracias Gracias.